En un breve acto que tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Pinoso, el alcalde, José María Amorós, y la Edil de Fiestas, Luisa Fernanda Jover, ofrecieron en la tarde del martes una recepción a las candidatas a reinas infantil y mayor de las fiestas de Pinoso. Este año el número de aspirantes se ha visto disminuido, ya que serán tres las candidatas a reina infantil y otras tres a reina mayor, como comentó la Edil de Fiestas en la presentación de las candidatas al alcalde. Si se dan cuenta, solo tenemos tres candidatas mayores y tres candidatas infantiles, que han sido las valientes este año en presentarse, y seguro que se lo van a pasar, porque hayan tres, seguro que se lo van a pasar igual de bien que cuando hay cinco. Por nosotros, por parte del Ayuntamiento y por parte de la Comisión de Fiestas, estamos preparados para haceros un año muy especial a las seis. El primer Edil deseó la mejor de las suertes a todas las candidatas y les animó a disfrutar al máximo de las que serán sus fiestas, en las que ellas serán las protagonistas. Muchas gracias a todas. Ya sabéis que la Comisión de Fiestas y la Concejala de Fiestas y cualquiera de los concejales, estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que os haga falta durante todo este tiempo. Habrá cosas nuevas que tendréis que hacer, que a lo mejor no lo sabéis, pero si tenéis cualquier duda, preguntar a cualquiera, la Comisión está para eso, para echaros una mano, Luisa Fernanda también, y yo y cualquier concejal también nos echaremos una mano. Así que, bueno, pues suerte a todas. Una tiene que ser la reina mayor y una la infantil, las otras serán damas, pero bueno, eso es lo mismo. Son iguales. Es lo mismo. Sois tres mayores y tres pequeñas, ¿vale? Para la corona de reina mayor, estas son las aspirantes. Estefanía Maruenda Colomel. En un año, fa 10, 11 años que me he presentado de chiqueta, va a ser una buena experiencia, no va a ser igual que de mayor y me agradaría a volver a repetirla en el móvil de los compañeros. Patricia Gil Prats. No sé, a mí es que me hace ilusión y me hace presentarme a la mocosina, a Verónica, y pues yo qué sé, me hace ilusión de los padres y todo eso también fa. Y están en la amiga y además están presentadas desde hace mucho tiempo, los tres. Así que es una experiencia nueva, a vivir en la fila de otra manera. I Sandra Maruenda Soro. Bueno, pues yo casi lo que han dicho ellas, porque me hace mucha ilusión desde chiquitica. Bueno, mi madre me va a decir que desde chiquitica no, porque no anaban a dar nada de mí, ya que cuando se era gran, que ya podía ir a todos los puestos, no tenía ningún compromiso. Y bueno, pues eso. Pasamos bien. Las candidatas al título de reina infantil son las niñas. Sandra Guerrero Martínez. A mí me hace mucha ilusión y cuando vi a las del año pasado me ilusioné y me apunté. Verónica Verdú Corbí. Porque me fa molta ilusión presentarme y no sé, porque me pasa muy bien, porque va a llorar el año pasado que se me va a pasar muy bien. Y Rocío Díaz Bernal. Yo me he presentado porque me hacía ilusión representar a mi pueblo. El acto concluyó con la entrega de un detalle a cada una de las candidatas que recibieron con agrado. Este fue el primer acto oficial de las fiestas mayores de agosto, puesto que el próximo sábado, 5 de junio, tendrá lugar el acto de elegión de reinas, que una vez más se llevará a cabo en el pabellón de deportes Enrique Tierno Galván. Al igual que otros años, el público asistente al evento será quien decida quién de ellas merece ser la máxima representante de nuestras fiestas. El acto de coronación tendrá lugar el sábado 24 de julio en el Jardín Municipal. Desde la noche del martes, los internautas pueden reconocer a las candidatas a través de las fotografías que aparecen en la noticia sobre el acto de presentación publicada en la página web www.elcabesodelpinos.es.